en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar pop o es con sus primeros pasos luego de instalar el sistema pero para ello que necesitamos necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y googlear pop o es como lo estás viendo en pantalla para que para luego irnos a la página principal fíjense muy bien en el link aquí aparece download o discarias en ese botón azul le damos un clic y aquí van a aparecer varias versiones por ejemplo si tenemos una versión de nuestra computadora con una tarjeta gráfica envidia le damos a la siguiente a la segunda y a la primera para la normal cabe sacar que yo lo mandé a que se guardara en el escritorio debemos descargar también rufos lo vamos a googlear de igual manera como lo hicimos anteriormente bajamos aquí luego que estamos en el primer link le damos a descargar los bus 3.18 o la versión que ustedes tenían en el momento también lo vamos a guardar en el escritorio le damos un clic en el escritorio y luego guardar luego de ahí nos vamos a ir al escritorio y buscamos rufos luego que estamos aquí damos un clic y ejecutar como administrador aquí surgirá ese programa que debemos hacer debemos conectar nuestra usb donde dice dispositivo debe aparecer el nombre luego ello vamos a seleccionar podemos ir a descargar porque también se puede guardar ahí la descarga del archivo o el escritorio le damos un clic sobre dice pop y luego en abrir es igual dependiendo de sus ubicaciones va a ser igual vamos a aceptar y luego en empezar qué va a pasar aquí la usb se va a formatear por ello debemos darle a aceptar y el proceso ha comenzado ese proceso puede durar unos 15 o 20 minutos aquí se ha terminado que debemos hacer debemos darle a cerrar y apagar nuestra pc y para entrar en el modo bios para ello tenemos que apagar nuestra pc si es una laptop conectar a la corriente conectar la usb luego de conectar la usb hemos darle a encender y pulsar f2 antes de que encienda la pc que cabe sacar aquí nos vamos a mover por las flechas también la f2 pueda que varía correspondiente al modelo nos vamos a mover dos veces a la flecha a la derecha hasta llegar donde y security y bajamos donde está el nombre que dice security boot estar a enable o nable damos un enter le damos hacia abajo y otro enter le damos otra vez a la fecha a la derecha y llegamos donde dice put donde dice put debemos seleccionar usb flash drive ese es el nombre de nuestra usb lo seleccionamos con las flechas hacia abajo luego que estamos aquí debemos darle a f6 para que para llevarlo el primer lugar sin importar lo que haya por encima pueda que haya una o más cosas por encima damos a f6 hasta llevarlo hasta el primer lugar y luego que está en el primer lugar debemos darle a f10 para guardar los cambios le damos a enter así la computadora se tiene que iniciar van a ver varios procesos de carga cabe sacar que al momento de instalar cualquier sistema ya sea por primera vez debemos de esperar cierto tiempo porque están cargando los archivos revisando la compatibilidad de la seguridad y ese tipo de cosas que no hay algún tipo de archivo con rompido luego que el sistema ya ha arrancado que debemos esperar debemos esperar que sura el programa de instalación damos a wait y aquí seleccionamos el idioma de nuestra preferencia por ejemplo yo quiero instalarlo en español le damos a español y seleccionamos el país de nuestra procedencia para seleccionar nuestro idioma más correcto también lo podemos hacer con inglés con el idioma que ustedes quieran seleccionamos el idioma luego el país para seleccionar lo más exacto el idioma y le damos a confirmar aquí aparecerá la distribución del teclado que debemos encontrar por ejemplo si nuestro teclado tiene la ñ o no la tiene buscamos inglés o español por ejemplo en mi caso está en español debemos tener esto en mente el momento de instalar el teclado para no tener las letras un poco dislocadas o con respecto a cómo están subrayadas en nuestro texto en nuestras teclas como tal y damos a confirmar luego de confirmar vamos a seleccionar la forma de instalación si seleccionamos la primera forma esto va a ser una instalación más limpia va a formatear el disco duro o almacenamiento y la segunda es una acción avanzada la cual yo no le recomiendo damos a siguiente y aquí seleccionamos nuestro disco duro lo seleccionamos o entendemos cuál es por lo que tiene que ver con el almacenamiento y ese tipo de cosas luego que le damos a esto seleccionamos como queremos que aparezca nuestro nombre de usuario el momento de instalar el sistema por ejemplo yo quiero que aparezca techo le damos siguiente y luego nos va a pedir la contraseña que queremos que aparezca al momento de instalar la computadora donde dice en scripting le damos a no encriptar o quitar esa marca que está ahí yo no sé les recomiendo que pidan o que marquen esta opción yo prefiero mejor que la quiten le dan a don en clip o no encriptarla porque esto pueda que el momento de instalación de arranque el sistema tarde un poco le damos el siguiente y aquí el proceso de instalación ha comenzado ya de una verdad más continua y más concreta como tal aquí ya el sistema se ha completado que debemos hacer debemos darle a iniciar o apagar yo les recomiendo que vengan a pagar para que para que luego de que la computadora literalmente esté bien apagada saquemos nuestra usb sin ningún tipo de riesgo debemos tener eso en cuenta aquí la computadora tiene que iniciarse el primer arranque de cada sistema sin importar cual sea es más lento de los costumbres por lo cual debemos tener paciencia aquí me pide la contraseña de encriptación al momento de arrancar que hace me pide la contraseña de encriptación y yo no recomiendo esto por eso les pido que no lo hagan aquí nos pide ya para iniciar el sistema ponemos nuestra contraseña y comienza a cargar el sistema yo también les voy a decir los primeros pasos que debemos de hacer al momento de la instalación o luego de la instalación por ejemplo aquí nos dice sobre la bienvenida sobre la personalización o más o menos de los iconos que aparezcan en la parte inferior de la pantalla vamos a siguiente aquí nos dice si queremos activar lo que tiene que ver con el workspace y las aplicaciones como para entrar a la multitarea y tener más espacios de escritorio si quieren activar lo activan aquí nos dice sobre cambiar aplicaciones sobre los gestos sobre si queremos un tema claro o un tema oscuro eso va más allá de su preferencia nos conectamos al internet porque el siguiente paso que les voy a decir debemos tener internet para poder proceder con él aquí seleccionamos nuestra ubicación para la zona horaria para que la zona horaria sea automática le damos a siguiente todos los sistemas deben de tener esto para tener la conexión a la zona y también a la hora como tal le damos a siguiente luego de siguiente aquí nos pide si queremos iniciar selección con nuestra cuenta de google por ejemplo y yo no quiero le vamos a terminar o comenzar con pop o es y luego que estamos aquí debemos abrir debemos abrir la terminal para que para actualizar los repositorios para eso simplemente escribimos sudo su para entrar en el súper usuario aquí ponemos nuestra contraseña que pusimos anteriormente los siguientes es escribir sudo apt update para que para que comienza a descargar los repositorios y podríamos descargar más cosas y aquí el proceso ha culminado que les recomiendo que por ejemplo se den un paseo por la pop shop que dice la tienda de aplicaciones de ello por si queremos descargar cualquier tipo de programa hay muchos hay una en catálogo bastante grande y gracias por ver el vídeo